Hola chicos, chicas, soy Dani y bueno, hoy no os voy a traer una intro, vale, ni una carrera GTA como Jusuba Vestes ni algún truco, sino que os voy a traer un niño, vale, porque es un niño, la verdad, nos llama fraudes, mentirosos, malas personas, no sé por qué diría eso, pero bueno, a Diego Macián y a mí, vale, tengo aquí su vídeo, taparé luego todo lo de la derecha, aunque, pero bueno, nos llama el título Diego Macián y Dani 98 YouTube fraudes, vale, y bueno, será un vídeo rápido en el que os comentaré lo que dice, por qué lo dice y las causas de esto. Bueno, empezamos. Muy buenas gentudas, soy Ángel o Fidel como me queráis llamar. Esto es un nuevo vídeo para deciros una cosa, los youtubers que tienen poco menos de 10.000 suscriptores, Diego Macián y uno tiene casi 100 suscriptores, Dani 98 YouTube, si los conocéis podéis poner en los comentarios que ha sido que dejar de suscribir a los suscriptores, porque en realidad pensáis en sus vídeos, los que los conozcan son muy buena gente, pero no. Yo era un admirador suyo, bueno, entonces tenía un amigo. Vale, aquí paramos. Para empezar, es un niño, vale, que tenía yo agregado a la Play, bueno, un suscriptor, y lo único que hacía era fastidiar, vale, no, sinceramente le agregué y le he tenido bastante tiempo, pero ya me he cansado de él, se lo dije, siempre se lo he dicho, que al final le iba a borrar, que me dejase un poco en paz, que tampoco tenía que estar con él siempre, porque yo también quiero jugar con mis amigos a solas, y cada vez que se metía con nosotros lo único que hacía era fastidiar, vale, en el GTA, vale, que es donde juego, vale, fastidiando, y resulta que según dice en este vídeo, era un gran admirador mío y de Diego, vale, de Diego dice que tiene menos de 10.000 suscriptores, vale, tiene unos 8.000 y pico, y de mí dice que tengo menos de 100, vale, menos de 100 suscriptores. Entonces, quiero que veáis que tampoco será tan admirador cuando pone publicado el 24 de marzo, vale, hace apenas dos días, y cuando en este momento, vale, tengo casi 450, 446 suscriptores, entonces no creo, es más, yo creo que he hecho este vídeo solo para fastidiar, ya que le hemos, yo que era uno de los que tenía agregado, le he borrado, se lo dije, y solo por borrarle de la Play ha montado este numerito, y bueno, vamos a seguir con el vídeo, y os lo comento, que no quiero que dure tanto. Y en una carrera de GTA 5 online, bueno, y una tal, puso GTA a Dani, y estaba con Diego Macián y Dani, y le mato una vez, y ya de repente, pues me llaman Filipovia, de todo. Vale, vamos a ponerla aquí, porque lo que dice después ya es aún peor, y estamos, era una carrera GTA, vale, dice que es lo de GTA porque es cuando le borré, pero también en modo libre fastidiaba y de todo, o sea, que yo creo que si los demás pensáis como yo, yo no pienso tener a una persona que me molesta, que lo único que hace es fastidiar agregado a la Play, porque es que ni siquiera le conozco, vale, es un niño que ni siquiera le conozco. Resulta que mucho antes también fastidiaba, le avisábamos, yo le avisé, yo el que más encima, y ya hace una semana o así, ya sí que le borré, se lo dije, te voy a borrar, porque eres un pesado, le llamé gilipollas, vale, eso se lo digo, porque es que no voy a mentir, sí que le insulté, pero lo que dice ahora, nos llama fraudes, vale, Diego Macián y yo, fraudes, en el título pone, vale, cuando es él el que más miente y lo veréis ahora porque es que es increíble. Y que me dijeron que odiamos a sus suscriptores. Odiamos a nuestros suscriptores, ¿qué tendrá que ver? Que me caiga el mal para que yo diga que odio a mis suscriptores, es que encima no tiene puto sentido. Yo nunca he dicho eso, es más, me he llevado grandes amigos que he conocido, me han puesto, agregadme la playlist, agregadme, y yo os prometo que nunca he mencionado eso y que se alimenta solo para fastidiar. Y por eso, por los que los conocéis, os lo dejáis de suscribiros porque es que en realidad no son las personas que vosotros creéis que son. Bueno, hasta luego. Con lo cual nos quedamos con que Diego y yo somos fraudes, somos unos mentirosos, decimos que odiamos a nuestros suscriptores. Y no sé qué más que decir porque en realidad como lo veis es un niño, tiene apenas 12 años y la verdad ha montado esto solo para fastidiar y creo que penséis lo que penséis, yo prefiero que me creáis a mí porque nunca he mencionado eso. Creáis lo que creáis, yo no puedo hacer que me creáis amigo o a él, ¿vale? Pero sinceramente os doy mi voto de confianza y que veáis el vídeo la mayoría de la gente que está suscrita y que penséis lo que penséis. Yo siempre estaré ahí, ¿vale? Si necesitáis algo, lo que puedo hacer. Y bueno, aquí termina el vídeo. Se me ha hecho un poco largo pero espero que lo habéis entero. Un saludo y hasta el próximo vídeo.